Animalitos. Pista 5. Tenéis animales en casa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues contadnos primero tú, Elena, cuéntanos cómo son tus animales. Pues yo solo tengo un animal en casa y se llama Terry. Tiene 11 años ya. Es mayor, bastante mayor. Y es chiquitito, es un West Highland White Terrier. Un perrito de estos blancos, ¿sabes cuál es? Creo que sí, esos que tienen así las orejas un poco pequeñas para arriba. Sí, y tiene la cola muy larga, el pelo blanco, un poquito largo también, y son así muy simpáticos. Sí, creo que sé cuál es. De estatura mediana. Yo tengo una perra que también debe tener eso, 10 o 11 años, que la compramos en el rastro porque había una señora ahí que la quería vender y eso, pero la compramos con tres meses. Y luego tengo un perro, un cocker, que ese me lo regaló mi tía, es de esos con pedigree y todo eso, pero no me gusta, es más tonto. Sí. Yo si tuviera que comprar un perro o conseguir un perro, iría a la perrera por él, creo que son los más listos. Los cocker dicen que además que están un poco locos. Yo, una amiga mía tenía un cocker y estaba todo el tiempo ladrando y era muy pesado. A mí lo que me daba miedo... Además, un poco cursis, ¿verdad? Lo que me daba miedo es que me dijeron que había unos que se volvían locos y que había que matarlos, pero luego el mío, cuando se ha puesto agresivo, le doy y ya se queda quieto. Se queda callado. Pero de todos modos, a mí, yo le puse Odi de nombre, como el perro de Garfield, porque es que era tonto, iba corriendo y se caía en un escalón o cualquier cosa. Un día se me escapó y se fue corriendo y yo fui corriendo detrás de él y yo medio llorando, era justo cuando me lo habían traído. Yo, madre mía, el perro lo he perdido, verás lo que me van a echar para un perro que he conseguido que me compren y me lo encontré en la casa del vecino, moviendo ahí el rabo, como si fuera su casa. Digo, madre mía, este perro... Pues mi perro también es un poco tontorro, no te creas tú. Yo le quiero mucho, pero es un poco así, un perro muy pijillo. Pero bueno, yo le quiero mucho.